Bueno, muy buenas, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar donde nos estén siguiendo en estos momentos. Y bueno, pues les damos la más cordial bienvenida a este podcast de La Farmacia TV. En esta ocasión estaremos hablando en relación a lo que son mezclas interventivas, mezclas parenterales, mezclas de medicamentos parenterales. Entonces, mi nombre es Carlos Estrada de la Ruta, soy y también presento a la distancia a mi co-anfitriona, la doctora Alma Fabiola Favela. Hola, ¿qué tal? Buenos días, un gusto tenerlos aquí. Correcto, te pediría, Fabi, si eres tan amable de presentar a nuestro invitado. Claro, pues bueno, muchas gracias, este maestro Ricardo, por aceptar nuestra invitación, es un gusto tenerlo aquí. Y pues el maestro Europeza, pues tiene un currículo muy amplio, lo vamos a sintetizar un poco, y actualmente es consejero profesional en farmacia clínica hospitalaria en el centro de mezclas, es profesor en la licenciatura de farmacia que se imparte en Fez Cuauhtitlán, UNAM, de mezcla con los temas de mezclas intravenosa, farmacia oncológica. También es profesor en la especialidad de farmacia clínica y hospitalaria, con la materia de nutrición clínica, en la maestría de farmacia clínica y hospitalaria, que se imparte también en la Universidad de Veracruzana. También es profesor en el curso interdisciplinario de nutrición clínica para México, el Centro América y el Caribe, que es en parte por la FEDLAMPE y la AMAE. Durante veintiocho años y medio formó parte del centro médico ABC como jefe de farmacia, desarrollando el sistema de dosis unitaria y el centro de mezclas y el desarrollo de la farmacia clínica en México, obteniendo por tercera ocasión la acreditación por el JCI y la obtención de la certificación de hospitales por dos ocasiones por el Consejo de General de Salud, con los nuevos estándares. En el dos mil quince, obtuvo el Premio Nacional por Desempeño Profesional, otorgado por el Colegio Nacional de Químicos Farmacobiólogos, y obtuvo el premio en su tercera edición dos mil veintidós de Jaime Krabzok- Hinich, por un científico al servicio de la humanidad, otorgado por la Fundación para la Educación Farmacéutica en México. Es coautor de varios libros y es pionero en farmacia clínica, hospitalaria y centrales de mezcla en el país. Y pues es un gusto tenerla aquí. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Adelante, por favor. No, pues les agradezco de antemano la invitación. Para mí es un placer tocar este tema, aunque, bueno, pues está muy de moda, ¿no? ¿Qué les podría decir? Actualmente todo mundo quiere, quiere tener un centro de mezclas. Y, y bueno, pues finalmente tenemos que buscar que se haga dentro de la mejor forma para, y en beneficio de los pacientes, ¿no? Que es fundamentalmente para los que todo, todo mundo en esta área trabajamos, ¿no? Correcto, así es. Muy bien, vamos a pasar ahora a un video introductorio del tema. Vamos a platicar un poco, vamos a dejar correr el video y ahorita regresamos a platicar al respecto. Ok. El término parenteral hace referencia a la vía de administración de los válvulas. Esto es, atravesando una o más capas de la piel o de las membranas mucosas mediante una inyección. Destaca la presencia de varias formas de administración parentera intravenosa. Puede hacerse pinchando directamente en la vena mediante la utilización de un catéter o en perfección, utilizando frascos o bolsas de sueros que contienen el medicamento disuelo. La vía 4 es la vía más rápida e infalible de administración. La inyección de un bolo logra una concentración muy alta del falco, primero en el corazón derecho y los pulmones y después en la circulación sistémica. Intramuscular. Se recurre a esta forma de administración cuando el volumen del fármaco es mayor. La aguja es también más larga ya que los músculos se hallan a mayor profundidad bajo la piel y los tejidos grasos. Las zonas de punción más frecuentes son el músculo del antebrazo, el muslo o la narga. Subcutáneo. La aguja se inserta en el tejido graso justo debajo de la piel, generalmente del abdomen o los muslos. Las tres vías anteriores son las más comunes dentro de la vía de administración parenteral. Sin olvidar que hay otras vías de administración parenteral, como la intratecal, alrededor de la médula espinal, intradérmica, intraarticular, intrapleural, intraperitoneal, intravitreal o intraventricular. Las soluciones parenterales son preparaciones estériles que contienen uno o más principios activos destinados a la administración por inyección, infusión o implantación en el cuerpo. Estas se preservan en envases termosellados de dosis única o multidosis. La terapia intravenosa constituye una de las medidas terapéuticas más importantes y frecuentemente utilizadas en medicina de urgencias y emergencias. El objetivo primordial consiste en la corrección del equilibrio hidroelectrolítico alterado hecho habitual en pacientes críticos. Las soluciones de aminoácidos son componentes de mezclas de nutrición parenteral líquidas y deben administrarse en combinación con las cantidades adecuadas de preparados energéticos para infusión, soluciones de carbohidratos y o emulsiones lipídicas. Asimismo, deben administrarse junto con cantidades adecuadas de electrolitos, vitaminas y óleo co-elementos. La clasificación de las soluciones parenterales son soluciones cristaloides. Son soluciones que contienen agua, electrolitos y ó azúcares en diferentes proporciones. Existen tres tipos. Hipotónicos, soluciones que tienen menos electrolitos que el plasma sanguíneo. Por ejemplo, solución hiposalina al 0.45%. Isotónicos, soluciones que tienen la misma cantidad de electrolitos que el plasma sanguíneo. Por ejemplo, solución fisiológica al 0.9%. Hipertónicos, soluciones que tienen más electrolitos que el plasma sanguíneo. Por ejemplo, solución salina al 3%. Coloides. En su interior contienen grandes moléculas como las proteínas derivadas de la sangre o formadas de forma artificial. Se encuentran de dos tipos. Naturales. Contienen derivados de la sangre útiles en la hipoproteinemia grave y tras paracétesis evacuadora. Por ejemplo, almina artificiales. Expansores plasmáticos permanecen horas en la circulación sanguínea, restaurando durante ese tiempo la olemia. El empleo de soluciones paracerales implica riesgos importantes, por lo que se requiere una continua evaluación de la situación hemodinámica del empleo, valorando especialmente la aparición de signos de hiperhidratación y el exceso de electrolitos. La monitorización puede realizarse mediante los signos clínicos, monitorizando, invasión y los parámetros de laboratorio. Si tienes alguna duda, acércate con tu farmacéutico. Él podrá orientarte en estas y otras cuestiones relacionadas con la salud y el medicamento. Muy bien, creo que queda bastante claro algunas de las situaciones, pero me gustaría que, invitado en esta ocasión, Ricardo, nos puedas dar tus impresiones acerca de todo esto que se manejó en el video introductorio. Muy bien, pues tendremos que decir en principio que es una terapia muy utilizada en el medio, sobre todo en el medio hospitalario, debido a que estos medicamentos, cuando requieren ser administrados o terapias que requieren ser administradas por esta vía, pues evidentemente son necesarias para tener respuestas inmediatas y sostenidas del uso de los medicamentos. Por supuesto que, sobre todo la vía intravenosa, la estamos considerando como inclusive, podríamos decir, sobre todo en las áreas de la terapia intensiva, las terapias neonatales, que esta terapia es la más utilizada. Ahora, en un hospital, y dependiendo de la especialidad, esta forma de administración de los medicamentos ocupa de un 60 hasta un 80% de los medicamentos que son administrados mediante esta vía. Es evidente que normalmente son terapias que se utilizan en pacientes que no puede ser utilizada la vía o otra vía específica. O sea, lo fisiológico sería utilizar la vía oral. Sin embargo, esta vía ha venido a ayudar a aquellos pacientes que por las muy diversas razones no pueden ser utilizadas estas vías. Sea porque hay que dejar descansar, por ejemplo, el intestino, por ejemplo, en la cirugía son las recesiones que se hacen, por ejemplo, de colon, o aún en estómago, esófago, aún en la propia boca, cuando no se pueden utilizar, pues a veces es una vía muy socorrida, ¿no? La vía intravenosa. No debemos de dejar atrás el hecho que esta vía, de no utilizarse de manera adecuada, también puede ser un riesgo. Por lo tanto, en este caso, es muy importante tener no solo la regulación que sí existe, sino mantener todos los procesos y procedimientos para mantener o hacer que estos medicamentos lleguen al paciente en forma estéril. Una contaminación de ellos, de estos preparados o de estos medicamentos que se administran por vía intravenosa pudieran ocasionar, generalmente, algunos problemas que pueden llevar, inclusive, a la muerte al paciente. Así que evitar contaminaciones, tanto microbiológicas como particuladas, para evitar dañar al paciente. En vez de beneficiarlo, podríamos perjudicarlo. Entonces, es una vía muy específica, sí, pero que requiere mucha atención por parte de todos los profesionales de la salud. Correcto, muy bien. Muy bien, Javi, entonces ahora si tú nos puedes ahondar un poquito y plantear algunas dudas. Sí, gracias. Pues como lo dice el maestro Ricardo, es una vía sumamente importante por todos los procesos que se tienen que guardar para la preparación de los medicamentos que se van a administrar, ya que un error podría exponer la vida del paciente en riesgo. Y bueno, también comentar que aparte de la vía intravenosa, pues también se pueden administrar nutriciones parenterales o a través de catéteres o a través de sondas, que también estos productos requieren ese cuidado porque van hacia el organismo del cuerpo y, perdón, hacia el cuerpo del paciente y entonces podrían ocasionar un daño en lugar de un beneficio cuando no se preparan de manera adecuada. Y en ese sentido, los cuestionamientos aquí con el experto es pues que nos mencione qué tipos de componentes lleva cada mezcla, cuál es la compatibilidad de estos componentes, cuáles sí, cuáles no se pueden combinar. Por ejemplo, entiendo que hay mezclas parciales y mezclas totales que pudieran administrarse. ¿Cuáles serían en general los cuidados que tendríamos que tener para hacer una preparación de una mezcla parenteral? Eso es como, de entrada, lo más general que podríamos abordar. Ok. Bien, de acuerdo a la pregunta, primero tenemos que decir qué tipo de medicamentos pueden ser administradores por esta vía, ¿no? Entonces, en realidad, cualquier medicamento puede ser infundido siempre y cuando sea un medicamento destinado para ese fin. En México, por ejemplo, debemos utilizar especialidades farmacéuticas previamente aprobadas, en este caso, por la COFEPRIS. De ahí en fuera, buscaríamos el método más adecuado para la administración. Ahora, suponiendo que tenemos que, vamos a utilizar, por ejemplo, catéteres para su administración, que es lo general, porque la aplicación directa en la vena terminaría irritando a los medicamentos. Ah, perdón, a los pacientes. La vena de los pacientes podría verse gravemente dañada si administramos directamente un medicamento, pensando en dos factores. La propia osmolaridad del medicamento y el pH del medicamento, ¿no? Entonces, eso nos va a limitar el uso de utilizarlos directamente. Por otro lado, la utilización de las mezclas, ya como mezcla, podemos utilizar o podemos preparar medicamentos que constituyen, por ejemplo, grupos funcionales o grupos farmacológicos diferentes. Esto nos lleva a la administración de antibióticos, a la administración de nutrición parenteral, nos lleva también a la administración de medicamentos generales, que aquí podríamos tener analgésicos, los propios AINES, medicamentos antieméticos, o sea, una gran diversidad de grupos farmacólicos pueden ser administrados por esta vía. Pero en México, por ejemplo, se otorgan licencias para la administración o la preparación en los centros de mezclas que son para nutrición parenteral, antibióticos y productos oncológicos. Considerando que en este caso la terapia ya se considera de alto riesgo, sobre todo cuando se manejan productos que pueden dañar directamente al paciente, como productos oncológicos, algunos antibióticos, algunos antivirales y otros medicamentos que pueden ser agresivos en su manejo. Hablamos de un contexto global del uso de medicamentos, pero en cuanto a qué se puede hacer de manera total y parcial, según la pregunta, pues se puede administrar la nutrición parenteral total, esto incluye todos los elementos que se requieren para nutrir a un paciente y de manera parcial podríamos administrar solo, por ejemplo, lípidos o solo administrar aminoácidos o una mezcla de ellos sin ser una nutrición total. O sea, puede ser parcial porque también se puede utilizar la vía oral y complementar con la vía parenteral cuando no se alcancen los requerimientos totales. Ahora bien, en el uso y manejo de los antibióticos tenemos que ver que este método debe ser utilizado y la administración debe ser generalmente por tres diferentes métodos. El método de infusión intermitente, el método continuo y la infusión en bolo. Y esto va a depender del tipo de medicamento y de la respuesta que se requiera tener por parte del paciente para combatir la enfermedad. No sé si con esto queda algún detallito que quisiera comentar, doctora. Creo que está claro para mí en un inicio de manera general. No sé si Carlos tenga algún comentario. No, creo que está bastante claro. Lo único que sí sería útil, digamos, para la audiencia es establecer, digamos, cuáles serían los requisitos que debe de cumplir una mezcla parenteral para que sea considerada segura y efectiva, ¿no? Bueno, cuando hablamos de seguridad tenemos que garantizar que el producto sea estéril. Ese es el primer punto. El segundo punto que debe de reunir para ser segura es que no contenga partículas o que éstas no rebasen las permitidas para la industria farmacéutica, ¿no? Que va a depender específicamente de los métodos que se utilicen. A ver, si nosotros podemos, por ejemplo, aún filtrar en caso de que se pudiera, porque a veces queda retenido el principio activo en estos filtros, pues esto podría garantizar todavía aún más esa seguridad que estamos hablando. Acuérdense, dos formas de contaminación específica que es la microbiológica y la particulada para que con ello pudiéramos garantizar un tanto la seguridad desde el punto de vista farmacéutico. Desde el punto de vista clínico, para garantizar seguridad, pues tendríamos que asegurarnos que estamos hablando del propio medicamento, que este medicamento reúna varias características. Primero, que el medicamento sea en su forma farmacéutica aprobada, que se pueda administrar por esta vía. Quiere decir que no contenga, sobre todo para los bebés o los prematuros, por ejemplo, que no contenga formas que pudieran dañarlo, como por ejemplo, el alcohol bencílico. En el adulto no tendríamos problema, pero la forma de metabolizar de los niños sí pudiera afectarlos. Por lo tanto, debemos asegurarnos que estos medicamentos sean apropiados para el uso, ya sea en niños o ya sean adultos. Esa, también debemos garantizar esa parte de la seguridad de los preparados. En el caso de que el medicamento que vamos a utilizar sea el que solicitó el médico y que previa idoneidad de la prescripción pudiéramos determinar que para la condición clínica del paciente es el medicamento adecuado, entonces ahí estaríamos hablando ya de una dosificación adecuada, estaríamos hablando de un vehículo adecuado para que mantuviera sus condiciones de estabilidad y por el método que va a ser utilizado, el volumen también estuviera considerado. Esto nos va a llevar realmente a llevar no solo una terapia adecuada para el paciente desde el punto de vista clínico, sino también farmacéutico. Desde el punto de vista clínico, pues tendríamos que darle seguimiento a la utilización del producto por parte de la enfermera y que sea administrado bajo las condiciones normales. Entonces, el etiquetado que deben de tener también estos productos va a ayudar para garantizar tanto la seguridad del paciente como la estabilidad del producto y la identificación del producto va a evitar también errores que se pudieran cometer en la utilización de los mismos. Correcto, muy bien. Vamos a pasar ahora a una sección que nosotros denominamos la voz del paciente. Vamos a ver algunas inquietudes de las personas que participaron en esas entrevistas. No, honestamente no. No, no lo sé. ¿Sí? Son las mezclas que se aplican de forma inyectable. Sí, así es. Sí. Sí, de hecho, cuando las compro sí me fijo en la fecha de caducidad. Primero, para que no me las vendan con caducidad muy corta y para que no, este, para tenerlas presentes después cuando se vayan a caducar, si es que no me las acabo antes. De hecho, abiertas o no abiertas hasta la fecha de caducidad. Solo que el área esté limpia, digamos que el ojo esté limpio, que se limpia un poco primero y ya después se aplique la gota. Sí, leer el frasco, la fecha de caducidad, día de administración, cómo se diluye, este, utilizar una jeringa estéril, este, verificar que el solvente y el, el biofilizado sean en realidad lo que debe de contener el empaque, que sea la persona que tenga su receta también. Muy bien, pues allí hay algunas inquietudes precisamente de, de los, de las personas que normalmente acceden a esto. ¿Qué, qué, qué opinión te merece Ricardo? Pues, la verdad es que, digo, si bien es cierto que se ve que no son necesariamente profesionales, si son personas que pueden tener una sensibilidad con respecto a los cuidados que se deben de tener con los preparados. Los medicamentos, pues evidentemente debemos de utilizarlos de manera apropiada. Aquí me llama mucho la atención, por ejemplo, cuando dice, tengo que ver la fecha de caducidad de los productos y que no me vendan productos que, que, que van a caducar. Miren, este, probablemente en ese sentido ya hablando diferente, adquirir un medicamento que esté cerca de su fecha de caducidad, pues no tendría ninguna, ningún problema siempre que se cumpla con, con esa fecha de uso. ¿Por qué? Porque si establece que son dos, dos, este, años, por ejemplo, y va a caducar en un mes y yo me lo tengo que tomar en quince días, se supone que el medicamento no ha perdido sus propiedades y no, no se podría comercializar para dos años, ¿sí? Ese es lo primero. Nunca tomar la fecha de caducidad, decir, ya caducó el día de hoy y todavía lo puedo usar seis meses. Esa es una equivocación total. Tenemos que respetar las cuestiones legales. Las cuestiones legales nos dicen que ese producto va a durar hasta el día de mañana, punto. No se puede usar un día después. Así que me parece que es una consideración muy válida y qué bueno que la población lo maneje y qué bueno que se protejan, ¿no? Las consideraciones en este sentido son muy reales, a mí me llama mucho esa atención y otro detalle que es muy importante y que además es de mucha utilidad. Normalmente preparamos estos productos, los llevamos a enfermería, van perfectamente etiquetados y aún así nos hemos dado cuenta que en algunas ocasiones son administrados a otro paciente. Entonces, esto nos lleva a reforzar primero que el etiquetado sea correcto, que el preparado sea adecuado y sobre todo que la enfermera tenga la calma para verificar que se trata del paciente y que se trata del medicamento que debe de administrar. Esta doble verificación en realidad es uno de los beneficios que ofrece el sistema de distribución por dosis unitaria. Así que si hay algo que podamos aumentar en el sentido de seguridad para la administración de medicamentos intravenosos es justamente esa doble verificación que se ofrece en este sistema. Ningún otro sistema ofrece una seguridad real en este sentido. Así que qué bueno que la población lo ofrezca y yo diría una cosa adicional. tenemos que proporcionarle a las personas a los familiares de los pacientes a los pacientes mismos esa seguridad ese conocimiento que deben de tener o sea para que conozcan lo que se les está administrando y puedan así ejercer su derecho de ser bien atendidos. así que me parece que estas consideraciones que hace una de las señoras me parece muy real y tenemos que darle esa oportunidad a los pacientes de que nos ayuden a vigilar que los tratamientos sean adecuados para ellos mismos. perfecto muy bien Fabi tú en tu experiencia que nos puedes hablar acerca de el personal de salud de que cómo ve esta situación en cuanto a las mezclas parenterales en general bueno en primero me gustaría abordar un poquito cómo sería el proceso en el que se solicita un medicamento de este tipo ya que este tipo de medicamento no lo podemos comprar en la farmacia requiere una prescripción especial por parte del médico que atiende al paciente que está hospitalizado principalmente que también hay pacientes que están en casa que requieren este tipo de nutrición pero igual la prescripción se hace por el especialista y desde mi experiencia conozco que la nutrición parenteral o una indicación de un medicamento citostático pues se hace basado en los requerimientos individuales del paciente si lleva en este caso nutrición que serían electrolitos o proteínas o aminoácidos o otros componentes pues se debe de hacer un cálculo basado en el requerimiento que tiene el paciente ¿verdad maestro? Sí Ese es por un lado y ahí la participación por ejemplo del químico farmacobiólogo pues como lo dijo el maestro es validar bueno en este caso se tendría que validar que los requerimientos que se están solicitando correspondan con con la con el paciente con las características del paciente y se tiene que hacer el cálculo o la validación de cuántos qué cantidad de electrolitos vamos a poner qué cantidad de proteínas para poder hacer la formulación de la mezcla igualmente para para saber cuánto fármaco se va a administrar porque la mezcla no es puede ser para una sola dosis si no me equivoco o sea una sola administración o puede durar por ejemplo 24 horas y si me gustaría que el maestro nos explicara por ejemplo cuánto tiempo dura estable una preparación ya sea si solo lleva medicamentos o si lleva también nutrimentos este cuánto podríamos esperar para que se administre esa esa mezcla cuáles serían como los cuidados de estabilidad desde que se prepara si es que no se prepara por ejemplo en el hospital o si se prepara en el hospital cuánto tiempo puede pasar para que se administre y como ya usted lo mencionó pues que no se debe de administrar a otro paciente para el cual no fue indicado pero que realmente a veces se hace ok muy interesante la pregunta en el sentido de estabilidad eso va a depender por ejemplo de la gran diversidad que se tenga para adicionar elementos por ejemplo en el caso de la nutrición parenteral estamos hablando de 50 60 diferentes elementos dentro de ellos electrolitos vitaminas que digamos dípidos hidratos de carbono y las proteínas entonces en esa diversidad y nos faltan los elementos traza en esa diversidad de elementos y de requerimientos individuales evidentemente pues cambian muchas cosas ¿no? el mezclarlos nos cambia por ejemplo nos cambia la osmolaridad dependiendo de los constituyentes y entonces esto nos va a limitar el hecho de que se administren bien por vía periférica o bien por vía central son algunos de los elementos que el farmacéutico debe verificar para dar las indicaciones cómo debe administrarse el medicamento o en este caso los nutrimentos bien entonces partiendo de ahí cada vez que se adiciona un vamos a decir el mismo paciente la mezcla que se va a administrar el día de hoy en cuanto a nutrientes se refiere debe ser administrada por 24 horas ¿por qué? porque las necesidades del paciente se verifican cada 24 horas entonces nosotros tenemos se verifica el médico hace la prescripción o los licenciados en nutrición le ayudan a hacer todo este proceso y el farmacéutico se vuelve garante de que de que se cumplan dos cosas primero que se cumpla desde el punto de vista farmacéutico que no vaya a haber ningún problema que pueda afectar al paciente y desde el punto de vista clínico que se que se tengan los requerimientos que se vamos a decir valga la redundancia que se requieran para la atención del paciente y esto se hace por 24 horas entonces los preparados tienen que ofrecer esa seguridad bien puede haber varios problemas en el manejo de la nutrición primero que se separen si que se separen las fases de los lípidos y esto pueda llevar inclusive a la muerte por embolismo graso al paciente segundo que como son preparados lechosos no son fácil de observar si llegase a precipitar algo por lo tanto se tienen que hacer cálculos que demuestren que las cantidades de ellos no van a llevarnos a una precipitación porque no lo vamos a ver y eso se va directo a la vena del paciente también puede fallecer por problemas con precipitados en torrente sanguíneo entonces son dos detalles que hay que cuidar mucho aparte de de saber la compatibilidad que se tenga en algún momento muchos médicos querían administrar inclusive en este tipo de terapias antibióticas un antibiótico mezclado con la nutrición parenteral evidentemente eso no es para nada adecuado porque no vamos a alcanzar primero los niveles de antibiótico y segundo si tuviéramos que mezclar antibiótico para tener esos niveles prácticamente estaríamos creando problemas de estabilidad no solo para la nutrición sino también inclusive para el propio antibiótico no es para nada adecuado se podrían mezclar tal vez en Y pero nunca directamente en las nutriciones y fueron así como modas de repente querían hacerlo entonces eso nos debe de llevar a tener cuidados específicos desde el punto de vista de observar que clínicamente se ajuste el paciente pues existen algunos medicamentos o en este bueno en este caso algunos nutrientes que no se deben de sobrepasar por ejemplo si hablamos de proteínas no debería de pasar de 2 gramos por kilogramo de peso en adultos para niños todavía se puede dependiendo de la edad se puede ir hasta 3 3.5 gramos por kilogramo de peso entonces hay que empezar a jugar un poquito con eso pacientes con terapia intensiva generalmente se manejan pues empezar con 1.2 hasta 1.6 ya no se manejan más porque no va a alcanzar los requerimientos del paciente y si puede traerle problemas entonces así vamos jugando un poquito con todas las dosis que se van adquiriendo entonces tenemos que tener los datos de laboratorio para poder ver si realmente son las cantidades que se requieren mientras más cantidad de electrolitos agreguemos corremos el riesgo de tener una separación de fases si aumentamos la cantidad de hidratos de carbono y se hace un poco más ácida también tenemos la posibilidad de que se separen las fases entonces estamos jugando en un equilibrio para mantener esa compatibilidad de la nutrición ahora dentro de todo este proceso tenemos que tener muchos más cuidados la preparación por ser una nutrición parenteral en donde están todos los nutrientes pues es un caldo de cultivo que si no lo manejamos de manera adecuada pues pudiera pudiera contaminarse ahora bien qué cuidados se deben de tener cuando se preparan fuera del hospital o de la central que uno mismo puede tener primero tenemos que hacer y fíjense aquí aquí entra en toda la situación de la normativa la normativa nos dice que que la nutrición por ejemplo los preparados que se van a hacer en un centro de mezclas deben ser por prescripción médica ese es el primer punto que a veces no se cumple generalmente se tiene la prescripción y lo que se genera hacia los centros externos es una transcripción la normativa dice prescripción nunca habla de una transcripción entonces hay que tener cuidado porque tendríamos que hacerle llegar al centro de mezclas una prescripción y no una transcripción o no una vamos a decir una captura de pantalla tendríamos que hacerle llegar la 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 prescripción pero ellos no van a tener la capacidad de ver externamente las condiciones del paciente y por eso yo considero que a veces no es tan conveniente ¿qué se puede hacer en ese sentido? en realidad el farmacéutico debería de aprobar esa transcripción que se envíe y que regrese la mezcla y volverla a verificar el farmacéutico y hacer lo mismo que he mencionado con anterioridad o sea hacer toda la idoneidad hacer la la verificación de la compatibilidad ver que el producto venga en buenas condiciones que no traiga fugas pero eso internamente externamente pues tendrán que hacer su preparación existen centrales de mezclas que desde el punto de vista farmacéutico no tendríamos ningún problema el problema es de tipo clínico muy bien espero no sé Fabi si quieres agregar algo sí bueno comentar que se tendría que cuidar el tipo de bolsa o envase en donde se esté poniendo la mezcla ya que hay algunos plásticos o el componente de la bolsa que puede interactuar interaccionar de manera físico química con algunos medicamentos o inclusive con la mezcla nutricional el tiempo de preparación y obviamente las condiciones de de instalaciones en donde se están preparando que pues debe de cumplir con con condiciones estériles de productos estériles en general y que existe bueno una norma que es la norma doscientos cuarenta y nueve que es aquí en México la que nos está marcando qué requisitos debemos de cumplir en personal en instalaciones para poder hacer las las mezclas ¿no? seguro este y en el caso de por ejemplo de si la como el farmacéutico en el caso del hospital pues validan cómo se hacen esos cálculos bueno dijo que basado en en la en la situación clínica del paciente más bien aquí cómo validaría o cómo o qué pruebas de calidad estaríamos haciendo en el centro de mezcla ya sea del hospital o fuera para comprobar que que no existe por ejemplo precipitación o que se está manteniendo el pH porque bueno en el proceso pues no podríamos abrir la mezcla este o se valida por ejemplo previamente los procesos y cada vez que se hace una mezcla pues aseguramos que se está conservando cómo se hace ese proceso bueno primero primero hablar de las características que tiene este tipo de 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 preparados como precisamente doctora lo acaba de mencionar es bien importante no se pueden destruir las mezclas para hacerle control de calidad yo el paciente lo tengo en este momento si yo inclusive la normativa establece que estos productos deben de hacerse en el momento para una persona no es para almacenarse no es para utilizarse en notificaciones no se permite o sea hay normativas por ejemplo la española y la americana por ejemplo si lo permiten si usted puede hacer notificación mientras no pase de 25 mezclas usted las puede ofrecer al hospital se puede adelantar a los procesos no requiere la prescripción la normativa mexicana es muy clara en ese sentido establece que se debe de hacer utilizando especialidades farmacéuticas estériles o sea están en el mercado los americanos pueden partir de productos de materia prima al igual que los españoles en méxico eso no está permitido entonces usted necesita primero la prescripción segundo utilizar especialidades farmacéuticas y tercero utilizar fuentes bibliográficas que determinen o que hayan realizado todos esos estudios de estabilidad lo cual por ser un producto extemporáneo no le obliga a hacer un análisis físico-químico esa es la normativa como tal y yo creo que por los tiempos no daría no daría la oportunidad de realizar usted puede a lo mejor tomar poquito de la mezcla y hacerle una prueba de ph pero lo menos que necesita para hacer eso pues puede andar entre 10 y 25 mililitros generalmente se puede hacer con un papel de h ahora que le puedo decir en ese sentido insisto si nosotros utilizamos fuentes bibliográficas de especialistas que se han dedicado a hacer estos estudios vamos a tener una pequeña variabilidad porque los medicamentos que estamos utilizando no son los mismos a los cuales se hace referencia en esos estudios no es tan conveniente el hecho de utilizar esta normativa es utilizar lo que se conoce en la industria como calidad por diseño esta calidad por diseño establece que si usted en sus procesos los tiene controlados y va desde la A hasta la Z no tiene por qué tener algún problema con la estabilidad de los productos si me explico entonces no es importante usted lo que si debe de hacer es validar la técnica de llenado del profesional tener las características que se requieren y mantenerlas vamos a decir las instalaciones con una calidad determinada de flujo de aire presiones de acuerdo a lo que va a preparar todas esas características que se mencionan y que se deben de mantener a través de todo el proceso pues si usted tiene bien validado su proceso de preparación si usted hizo una idoneidad de la prescripción si usted verificó las fuentes bibliográficas que nos establezcan la posibilidad de estabilidad insisto sobre todo para los productos que habitualmente se manejan usted no debe tener problemas el mayor problema que se puede tener es con la nutrición porque la nutrición es un proceso muy complejo ahí si interactúan muchas especies químicas que pudieran interactuar aquí si creo que vale la pena no se necesita realmente hacer una medición aquí han llegado por ejemplo los americanos después de haber hecho el proceso de idoneidad después de haber revisado todos sus procesos de compatibilidad después de haber hecho algunos cálculos de osmolaridad inclusive hasta determinar el potencial Z de la mezcla que va a realizar usted tiene toda la posibilidad de tener un producto estable al menos por 28 horas así que si la nutrición se va a administrar en 24 usted tiene todavía 4 para mantener en un refrigerador está observando eso en el caso de la nutrición y esto puede ser solo por 28 horas ¿por qué? porque no está determinado y no lo puede medir experimentalmente y no lo puede medir experimentalmente porque entonces tendría que destruir la mezcla y tendría que hacer tantos experimentos como tantas mezclas de nutrición se soliciten aún para un solo paciente o aún para varios ninguna mezcla es igual y esto pues si pudiera tener algunos problemas le digo en 30 poco más de 30 años nosotros no hemos tenido nunca una separación de fases o nunca hemos tenido un problema de precipitación sin embargo le decía los americanos establecen para asegurar ese proceso que se coloquen filtros terminales antes de colocarlos al paciente de 1.2 micras cuando es una mezcla 3 en 1 o sea que contiene todos los elementos y se pueden colocar en el caso que una mezcla sea 2 en 1 de 0.22 micras para evitar dañar a los pacientes sobre todo a los bebés entonces se coloca el filtro se mete una bomba si llegase a tener algún problema la bomba empieza a sonar porque ya no se ya no se tiene un flujo adecuado pero es así no sé bueno hay algunas preguntas bueno más bien una sola pregunta que he visto aquí en el chat del maestro Tomás Ábalos le mandamos un saludo allá a Nayarit independientemente de unos excelentes procedimientos normalizados de operación y personal altamente capacitado existen puntos absolutamente críticos en la elaboración de las mezclas parenterales son siempre tomados en cuenta por la legislación vigente esa es una inquietud que creo que de alguna forma ya se resolvió ahorita en esta ocasión pero ahondando un poco en esto creo que algo de lo que normalmente nos encontramos en los hospitales es la reticencia o la resistencia al cambio del personal de enfermería sobre todo porque ellos estaban acostumbradas a preparar sus soluciones para administrarlas atendiendo estas dos inquietudes que podríamos ahondar al respecto estimado Ricardo bueno yo quiero quiero expresar un poquito en cuanto a la normativa si hablamos específicamente de que las enfermeras lo han hecho durante mucho tiempo esto no confiere el hecho de hacerlo no confiere una seguridad necesaria o sea hay que hay que verdaderamente evaluar su técnica y sus conocimientos este es este es meramente muy farmacéutico en caso de que ellas tuvieran que hacerlo me parece que si se requiere una supervisión de un farmacéutico un farmacéutico obviamente con entrenamiento o con conocimiento hemos visto y a través del tiempo si hay datos específicos en donde se han cerrado algunos centros de mezclas por ejemplo y lo voy a decir del propio seguro este por preparación de las enfermeras en donde hubo contaminación microbiológica y particulada entonces si bien es cierto que en México existe una norma también es cierto que sabemos que existen lugares donde se mezcla y que no están regulados si y y bueno pues ahí caemos y además de sitios muy importantes no voy a mencionar los sitios porque no tendría ningún sentido pero este es la normativa debería de hacerse para funcionar en todos los hospitales la normatividad no se debe de hacer para que unos la cumplan y otros no entonces yo creo que ese es uno de los problemas que estamos teniendo en el país y que nos llevan a tener algunos problemas si si los procesos están perfectamente garantizados si las instalaciones están perfectamente mantenidas si contamos con personal verdaderamente involucrado en todos estos procesos y con un conocimiento real difícilmente deberíamos de tener un problema entonces no solo son los procedimientos son procesos procedimientos pero algo que que se nos que no se nos olvide que para tener un proceso verdaderamente adecuado necesitamos hacer la idoneidad de la prescripción que además ni la idoneidad ni la dispensación están dentro del marco legal autorizado que desgracia pero tenemos que trabajar para que esto se legalice y nos dé ese potencial a los farmacéuticos de realizar un mejor trabajo entonces volvemos a lo mismo si si analizamos la normativa actualizada nos vamos a dar cuenta que ya nos han estado metiendo otros profesionales de la que están trabajando en la salud no necesariamente de la salud porque hay ingenieros químicos y no tengo nada en contra de estas profesiones pero no tienen la formación de un farmacéutico las enfermeras si bien tienen una vocación de servicio tampoco son las mejores personas en cuanto a la preparación de muchos medicamentos porque porque han ido adquiriendo vicios a través del tiempo y cada quien lo hace y se salen de los procesos habituales la modificación de la norma en realidad fue para favorecer al seguro social que no tiene en la profesión para llevarse a cabo en los hospitales actualizada la farmacéutico entonces tienen a químicos que han sido que son químicos de laboratorio y que ahora con la automatización de los procesos pues no saben a dónde mandarlos y ahora lo están mandando a los centros de mezclas a hacerse responsables o a manejar terapias o a las propias enfermeras la están metiendo a estos procesos y la normativa se ha equivocado o sea lo metieron como una situación específica por el COVID no tiene nada que ver el centro de mezclas con el COVID nos lo metieron como una urgente como una modificación en realidad fue un proceso de mal hecho para actualizar estas profesiones en el seguro social muy bien bueno pasamos a la última sección de nuestro programa que es el baúl del boticario tenemos por ahí algunas imágenes que me gustaría presentar bueno aquí podemos observar algunos matraces algunas jeringas y digamos equipo que de alguna forma de laboratorio que en general se asocian precisamente a lo que son mezclas en general pues son aspectos que desde mucho tiempo atrás se han considerado y que finalmente inciden un poco en la imagen del farmacéutico ahorita precisamente se se platicó un poco al respecto por parte de nuestro invitado y bueno finalmente esta parte nosotros la podemos entender como un digamos una imagen asociada al al químico farmacéutico no 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 este no se deja digamos de alguna forma esa imagen se se deja esa imagen entonces básicamente es un poco para entender que esto de alguna forma o de otra pues incide sobre la opinión de muchos de las personas con las que convivimos en el hospital y a veces no piensan en que somos parte de ese equipo multidisciplinario de ese equipo de salud que debe atender pues al paciente doctora Fabi si quieres dar tus conclusiones respecto al día de hoy al tema del día de hoy y gracias bueno pues este nada más que a todos que pues siempre que nos enfrentemos a una prescripción de este tipo pues implementemos esta validación esta identidad o el criterio para decir si es correcto o no para ese paciente y en el caso del personal de enfermería pues que también esté atento a la caducidad a cómo se ve la mezcla en el caso de los médicos pues bueno ellos van a indicar como decía el doctor a lo mejor la mezcla de todo en una sola en una sola mezcla entonces nosotros como farmacéuticos pues estar atentos a eso que no siempre podemos mezclar todo con todo y nada más bueno voy a contestar en el chat a dos preguntas que estaban haciendo para que tengan la respuesta adelante gracias muy bien entonces no veo por ahí más bien las preguntas Ricardo quieres comentar algo algún comentario final alguna conclusión sí con mucho gusto gracias Carlos yo creo que bien importante primero determinar una mezcla cualquiera que haya sido prescrita tiene la característica de ser individualizada entonces es una dosis unitaria y ya está que debe prepararse y estar lista para ser administrada por la enfermera nuestras compañeras enfermeras ya tienen mucho trabajo con lo que tienen que hacer como para todavía dedicarse a esta parte ese es el primer comentario segundo aquí veo que alguien pregunta que si las nutriciones parenterales tienen que manejarse como fotosensibles miren de manera general algo que le protege a las mezclas de nutrición es justamente el cero pacas por la administración de lípidos sin embargo si hay una cierta recomendación sobre todo cuando llevan vitaminas porque las vitaminas son fotosensibles y la recomendación es que si se coloquen en algunas bolsas que puedan protegerlas de la de la fotosensibilidad que puedan tener algunos elementos segundo dice conocen los dispositivos mini spike para medicamentos inyectables no le alcanzo a ver que más dice ahí este no sé si me pueden ayudar con esa parte digamos que si son adecuados para prevenir la contaminación microbiológica ok bueno pues este no deberían de utilizarse necesariamente para eso digo para la preparación por supuesto que retienen partículas y este pero no tanto para la cuestión microbiológica yo creo que para la cuestión microbiológica hay que colocar este filtros previo a la administración del paciente sin embargo este a veces los que preparan utilizan estos y creen que son eternos no hay que confundirse para diferentes usos muy bien bueno pues entonces este creo que ya para despedirnos un mensaje final y pues este para ya pasar a la despedida adelante por favor de mi parte de antemano les agradezco mucho la invitación este para mí es un placer referirme a un público selecto como el de ustedes y sobre todo hacer notar que los preparados de esta naturaleza deben de tener cuidados muy específicos evidentemente tenemos mucho que mejorar en cuanto a la normatividad y este pues dedicarnos a atender al paciente de manera adecuada muchísimas gracias Ricardo por tu participación el día de hoy por haber aceptado nuestra invitación doctora Fabi si quieres dar un mensaje final pues nada nada más agradecer la la participación de hoy y este pues estamos a sus órdenes bueno con el maestro experto yo algunas cosas que sé entonces cualquier duda para todos pues estamos ahí al pendiente muy bien excelente pues les agradecemos a todos su presencia el día de hoy este acompañarnos en este tema les invitamos a que se suscriban verdad este a nuestras redes sociales ¿no? donde participamos en este podcast y tratamos de hacerlo pues con todo el cariño para todos ustedes ¿no? para solucionar esas dudas que pudieran existir respecto a estos temas y los invitamos en la próxima el tercer sábado del mes es el siguiente tema que va a estar enfocado a farmacia herbolaria entonces sin más les agradecemos les damos la despedida y los invitamos a la próxima reunión que estén muy bien buenos días buenas tardes o buenas noches hasta luego gracias gracias